Cita Obligada es la canción inédita ganadora en el XXVI Festival de Bandas Folclóricas de Barranca Bermeja 2019. Schneider Méndez Mendoza es el autor de esta canción que con muchos días de trabajo y con toda la dedicación necesaria, dedicó a su amada Hija del Sol. Cita Obligada es la cumbia cantada inédita que acaba de ocupar el primer lugar en el Festival Nacional de Bandas Folclóricas en mi querida Barranca Bermeja, una canción inspirada en dos cosas. Una, en todas las tradiciones que se vivencian en el aniversario de nuestra ciudad y otra, en la costumbre que tiene mi mamá en como ella me saluda cada vez que yo voy a visitarla cuando voy a Colombia en diciembre. Mi mamá siempre que voy a Colombia está en la terraza esperando que llegue yo y cuando me bajo del carro, del taxi que me lleva allá al barrio de Renal donde ella reside, ella lo primero que hace es gritar, llegó el hijo mío, sale, me abraza y bueno, son cosas de mamá. Es una costumbre que ella tiene y basada en ese saludo que me da mi mamá y en el amor ferviente que le tengo al puerto petrolero. Basada en lo importante que es la ciudad que lo vio crecer, su canto expresa el amor que siente cada vez que se encuentra cerca y lejos de ella, también en la felicidad de su madre al verlo cada vez que llega a casa. Como su nombre lo dice, Sneijder tenía una cita obligada con Barranca Bermeja. Sneijder tenía una cita obligada con Barranca Bermeja. Sneijder tenía una cita obligada con Barranca Bermeja. En primer lugar, cita obligada. Una magnífica presentación se llevó a cabo en el Parque Infantil, donde se desarrolló la presentación de esta cumbia en los 97 años de vida municipal.